Formación actual para la vida profesional. La experiencia Executive está diseñada para que apliques tus conocimientos en escenarios reales, desarrollando habilidades ejecutivas que fortalecerán tu perfil profesional. Participa en sesiones exclusivas con voces expertas que canalizan tu aprendizaje hacia la productividad, estrategia y eficiencia. ¿Cómo te pareció la experiencia de compartir con tus compañeros o compañeras? Muy padre, porque la verdad es que trabajamos súper bien en el curso y no porque para la meditación es muy importante seguir las instrucciones. Me alegro mucho, mucho que puedas utilizar estos conocimientos y llevarlos a... La experiencia Executive reconocerá tus habilidades con insignias digitales que podrás obtener desde el primer bimestre al participar en sesiones con expertos. Cada insignia digital podrá ser verificada en tiempo real y compartida en tus redes sociales, como LinkedIn, para mostrar tu potencial en el mercado laboral. Recuerda que los programas de la experiencia Executive te ofrecen Título con validez oficial ante la SEP Insignias digitales Reconocimiento ejecutivo de habilidades Estude una licenciatura o maestría en la experiencia Executive y prepárate para liderar el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!